La transformación de las delegaciones federales en oficinas de representación del gobierno federal romperá con la inercia malsana de usar instituciones por dichas oficinas de representación dependerán jerárquica y jurídicamente de las respectivas dependencias federales, dijo el diputado de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, quien aclaró que no existirán superdelegados que concentren las decisiones en torno a las políticas del gobierno de la República. El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado explicó que adelgazar el aparato burocrático del gobierno federal y disminuir los recursos que se destinan para su operación han sido una demanda de población recogida, por lo que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a la que ha dado respuesta con una reingeniería administrativa que implica la desaparición de delegaciones federales que según la evaluación de sus resultados sean onerosas o innecesarias. De acuerdo con el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en el año 2017, tan solo nueve delegaciones en Michoacán destinaron 662 millones 675 mil pesos en su gasto corriente. El ejercicio del gobierno debe antes una reingeniería de la administración pública, era una tarea inaplazable para garantizar la inversión de recursos públicos en acciones sustantivas, expresó Ramírez Bedoya. Explicó asimismo que permanecerán únicamente las oficinas de representación necesarias, lo que permitirá ajustar el gasto operativo, replantear su funcionalidad y sobre todo pedir con base en resultados el ejercicio de sus funciones.